¡Buenas chicos! ¡Todos muy bienvenidos a un nuevo video para este, su canal! El día de hoy traigo una video reacción a la canción Princesa de Pablo Londra, Lucra y Valentín Merlon Quiero traer esta reacción porque hace mucho tiempo la traigo Y aparte me interesó escuchar como canta Pablo Londra cuarteto, culiao Yo lo veo de ese lado que va a ser un tipo cuarteto Ya que Lucra está haciendo últimamente cuarteto, entre comillas Así que vamos a reaccionar a este tema, vamos a ver que onda Si, Zafa, ya escuché a Maluma canta cuarteto Interes escuché como canta Pablo Londra cuarteto Así que vamos a darle por grande y si no en este video te puedes suscribir al canal Activa la campanita, comparta el video y dejártelo que me da muchísimo Vé a seguirme en cuenta Instagram que está apareciendo por acá abajo A ver si llego a ir a los 10k, así que vamos a darle Ok Ok, como banco Valentín la voz que tiene, boludo, canta muy bien el culebo este A ver si es que no hay tiempo que me da muchísimo Ole Qué onda con ese tiro, culiao Ah bueno, escúchalo Pablo ¡Ey! Le queda muy bien la voz a Pablo Alondra para el cuarteto, eh ¡Uyau! ¡Escuché esa entonación, boludo Valentín, boludo! No hay chance la voz que tiene este chaboncito ¡Sueño contigo si voy a dormir! ¡Nunca sentí algo así! ¡Dime si también te pasa a ti! ¡Princesa! ¡Por las noches sueño que me besas! ¡Y ahora no sales de mi cabeza! ¡A mí no hay chance! ¡Ya me viene a salir! ¡Jueves recién! ¡Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal! ¡Princesa! ¡Por las noches sueño que me besas! ¡Y ahora no sales de mi cabeza! ¡Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal! ¡Si te tuviera! ¡Ok! ¡Sin mala hora! ¡Con una copa! ¡Me acercaría muy lento! ¡Rosaría tu cuerpo! ¡Para robarte ese beso! ¡Cumpliría mi sueño! ¡A veces le pregunto al tiempo! ¡Okey! ¡No se me dará el momento! ¡No te piensan como te pienso! ¡Princesa! ¡Banque! 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 ¡Banque la parte de Pablo! ¡Zafa! ¡Zafa! ¡Zafa diría! ¡No para tirar el hateball! ¡Me cae de gusto Pablo Londra! ¡Princesa! ¡Y ahora no sales de mi cabeza! ¡Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal! ¡Princesa! ¡Por las noches sueño que me besas! ¡Y ahora no sales de mi cabeza! ¡Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal! ¡L-U-C-K! ¡Tranquilo controles! ¡Y así suena! ¡Valentino Merlon! ¡Lonnesco Club! ¡Olo Londra! ¡Y él! ¡Lonnesco! ¡Ok! Nunca esperé ver a Lucra y a Pablo Londra juntos en un tema posta No sé por qué, pero nunca me lo esperé Con Valentino Merlon Menos boludo Pero bueno, todo peor el tema Todo peor Le daría un 7,5 bol No, no me quiero hacer que tampoco el que sabe juzgar peor Le da peor Está peor, está peor Nada más que decir Me cago de gusto el tema Así que espero que te guste esta reacción Le agradezco si te gustó Te podés suscribirte al canal Activa la campanita Compartilio Y dejar tu like me da muchísimo Y nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!